¿Qué pasa en el curso de verano? ¡Bien! Muy bien, pues nos vamos a divertir un ratito Primero vamos a platicar un poquito Yo soñaba con ser locutora A mí me gustaba mucho escuchar la radio En ese entonces recuerdo que Sin sentido Relicción es sin motivo ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos ¡Erao es! Voces, escuela de locución Voces, escuela de locución